5.50 5.50 Hoy saludamos a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Al tío Florentino de Rodolfo A todos los Florentinos que usted conozca y que no tampoco conozca También les damos un saludo A la Florentina Bueno, a todos ellos un feliz hormástico Hoy es martes 20 de junio Vamos a revisar cómo está el tiempo Ayer estaba muy helada la mañana Pero hoy está mucho más tranquila la cosa Hay solo 6 grados en la temperatura actual No hace tanto frío como ayer Recuerde que ayer llegamos incluso a los menos 2 grados Ahí en la estación de Pudahuel Una temperatura máxima de 11 grados Y va a estar cubierto durante todo el día Así que a prepararse El último día del otoño Mañana parte el invierno Vamos a ver cómo van a estar los próximos 5 días Hoy se nos manchó de nuevo la tele Ya, mira Mírcoles y jueves las temperaturas se mantienen muy similar a la de hoy Sin embargo el día jueves nuevamente caen gotitas el día que juega Chile Luego el día viernes 12 grados El día sábado 15 y el domingo 14 Las mínimas se mantienen bastante parejas En los próximos 5 días acá en la región metropolitana Así que usted prepárese Tenga claro El día domingo Mira, vuelve a llover Y vuelve a jugar Chile Cosa rara, ¿no? Juega con Australia El día jueves Juega contra Alemania A las 2 de la tarde Y nosotros por supuesto vamos a estar sin miedo Así que usted síganos Síganos, síganos, síganos Oiga, saludamos a la gente de Facebook Live Que nos escribe todas las mañanas ¿Cómo están amigos? Aquí está Facebook Live Ahora sus para el Yerco Armando Parra Saludos a Felipe León Que se reintegre luego Medianoche está de vacaciones amigo Felipe Dani Figuere Figuere Te manden un saludo a Rancagua Que también están sin luz Vamos a estar monitoreando lo que ocurre allá en Rancagua Infierno Rivas como todos los días Buenos días a todos los madrugadores Pamela Godoy Díganle que pronuncie mejor No dan ganas de despertar con los malos locutores Que pronuncie las S Amiga Pamela Estoy con un terrible respiro Hola, buenos días Un saludo para mí Dice Marcos Jennifer Frío en Viña del Mar Saludosa Coronel Mira, abrazos a la gente de la octava región allá En Coronel Bueno, si usted está con nosotros Buenos días chiquillos Nos dice Marlene Silenita de Corazón Buenos días desde Italia Italia nos despiden, ¿eh? Sin luz en Puente Alto Mira, vamos a estar averiguando que está pasando allá Amiga Verónica para que sepamos lo que ocurre en la comuna de Puente Alto Bueno, durante toda la mañana vamos a estar leyendo todos sus mensajes Todos sus comentarios para bien o para mal Guste o disguste Vamos a estar leyéndolos y conversando con ustedes Cuando son las 5 con 49 vamos a una pausa comercial Luego regresamos con las noticias nacionales Con Bernie Allen Con el deporte Con el tiempo Y más acá en 5.50 No se vayan Ya volvemos ¡Gracias! Oye, estamos vintage con las canciones Mira ¿Esta canción de qué? ¿De qué era? ¿De una teleserie ochentera de TVN o no? Tu amor está... Tu amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desvalleciendo Buscando en tu universo Cuéntenme ustedes ¿Qué canción era esta canción? De qué teleserie No, pero no las dobles Papagando Y dice Ya, ya vamos a la portada de los diarios chiquillos Jugámonos serios Ya, pero solo por 3 minutos nos vamos a poner en serio Ya, camarita usted, suba Suba, suba, suba Ya, vamos con el mercurio en la portada Vamos a alongar los brazos Ocultas tu belleza Migración y conflicto en la Araucanía Fueron temas decisivos para la elección de ciudades Que visitará el Papa en Chile Recordemos que va a venir entre el 15 y el 18 de enero de 2018 Por segunda vez en la historia del sumo potífice llega a nuestro país ¿Qué más dice el secretario general de la conferencia espincopal? Fernando Ramos, el anuncio apostólico Ivo Scapolo y el cardonal Ricardo Satti hicieron ayer el anuncio ahí en Santiago Después Ahí, ahí, ahí estamos La foto principal abajito, Peter Languila Intensas lluvias del último fin de semana dejan a gran parte del país con superávit hídrico Bueno, algo positivo que nos deje las intensas precipitaciones ¿Cómo estará la Laguna Culeo? ¿Se acuerdan que estaba a punto de morir seca? Después Después de estas lluvias Mira, acá abajo Alexis sorprende y entrena con normalidad junto con Bravo Y serían titulares este jueves Mira, los experimentos de la FIFA Que antecedieron al polémico video arbitraje O ya lo conocemos como el VAR Y acá arriba, abajo del titular el Mercurio, amigo Pedro Pero si no lo puedo, viejo El problema es que estoy un poco tiritón Arriba, 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 arriba El titular Mercurio A tu derecha A tu derecha Y ahí está Jorge Valdivia Ganará más de 60 millones al mes Y dos tercios lo pagarán sus auspiciadores ¿Quieres saber cuáles son los auspiciadores o no? Ya, da un segundo Va a buscar el suplemento deportivo No, pero es que yo tengo Ya, pero ¡Ponte a foco, hombre! Ya Pero déjame buscar el suplemento deportivo ahora Soy el director Para decirles Porque ustedes tienen que saber Si es muy entretenido Cuáles son Los auspiciadores de Jorge Valdivia Oiga, si yo tengo buen pulso Por algo soy cirujano A ver, déjeme buscar Jorge Valdivia Jorge Valdivia Jorge Valdivia 60 millones mensuales Mira Eh... Ta, 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 ta Serán pagados por los auspiciadores Déjame encontrar dónde está Un auspiciador es Under Armour Ya El otro auspiciador es un Ron ¿De ahí viene cuál? Ahí viene No, dicen que es Ron Cacique Ron Cacique Y yo estoy averiguando cuál es el tercero Porque son tres El otro será Soymac No sopla ahí arriba Papagansu Bueno Este es lo que trae el Mercurio Ojo, y Alexis Jugaría Desde la partida Ante los Alemanes Mira Y a propósito de Alexis Les vamos a mostrar ahora Lo que trae las Últimas noticias Hay Festejos Que no cambian Mira Qué buena foto Esa Año 2007 Año 2017 Alexis y Arturo La imagen de Alexis y Arturo Acá en el año 2007 Cuando jugaban ambos por Colo Colo de Claudio Borighi Ahí festejando Un gol del Rey Arturo Y acá en el 2017 El gol del Rey Arturo Pero ante los camerunenses ¿Quién se mantiene mejor? ¿Quién está más igual? O Alexis Con la cara de niño Han cambiado harto El pelo sobre todo Mira Sobre todo Arturo Arturo que ¿Sabes por qué le dicen Celia? Hoy se dice Por eso le decían Celia A Celia Cruz Y Guasamo Y que por eso le decían Celia Punk Hoy abajo Final de Genius Físicos Desmitifican Rol de Einstein En la bomba atómica Y gran negocio De empresa chilena Con nanopartículas De cobre Ah Mira Está buena esa Busquemos lo del festejo Página 26 Página 26 26 26 Acá está Mira La primera imagen Fue tomada El 2007 Por el colombiano Marrizio Dueñas En la Copa Libertadores Ah Estoy escribiendo Por Colo Colo La segunda El 2007 Por el inglés Robbie J. Barran En la Copa Confederaciones La belleza de la fotografía Es su capacidad De guardar instantes Que son para toda la vida Dice Mauricio Dueñas El hombre que Capturó la imagen De Arturo Vidal Y Alexis Sánchez Festejando Un gol Del Tocopillano Ante Caracas Y acá a la derecha Un gol del Rey Arturo Ante Camerún Ah Mira La brutalidad De las instantáneas Y los dos vistiendo de blanco Mira que maravilla Ah ya Pasé el repaso Ya Son las 6 con 5 O sea 5 con 58 Vamos al tiempo señor director Para que usted sepa Cómo debe levantarse En esta mañana Que yo estoy bien congestionado 11 grados Es la temperatura máxima Para el día de hoy Pero atención Porque la mínima Solo de 6 grados La humedad no está tan alta Por eso no hace tanto frío Pero a prepararse Y la gente de San Antonio Por supuesto Le reiteramos A que nos escriban A través de nuestro Twitter Para ver cómo está La situación del corte de agua En San Antonio Y Algarroya Y alrededores Así que vamos a estar Muy muy pendientes ¿Cómo van a estar Los próximos 5 días En la capital? Mira miércoles 11 grados Jueves 11 grados Pero con precipitaciones Así que hay que estar Muy pendientes de ello Viernes 12 grados Sábado 15 Sube un poquito La temperatura Y el domingo 14 Y el domingo 14 Nuevamente hay precipitaciones Recuerde que el día domingo Chile juega Ante Australia A las 11 de la mañana Y también tenemos La serie 62 La historia de un mundial Que está muy muy buena Ya Son las 6 de la mañana Casi 5 con 59 Y algunas centésimas No me dijeron De dónde era la canción Ah Pero La teleserie Amame Era muy buena La canción No me acuerdo De la teleserie A ver si se acuerda De la teleserie Yo era muy joven Para esa época Yo la primera teleserie Que vi fue Llorana Ya Vamos avanzando Cuando son las 6 de la 5 de la mañana Con 59 Y Vamos Con las noticias nacionales Y suena la musiquita Así Cuatro días Llevan los vecinos De Camarico En el maule Sin luz Y sin agua Los pobladores Se manifestaron esta noche Para exigir soluciones Los vecinos de la localidad Ubicada en la comuna De Río Claro Acusan Pérdida De productos Debido a los prolongados Cortes de luz Además aseguran Que no han tenido Respuestas a sus reclamos Producto del sistema frontal Que afectó a gran parte De la zona centro-sur Del país Algunas localidades Se mantienen sin luz Aseo Asociado a ello digo En sectores rurales También se cortó el agua Potable Lamentable eso Los afectados Exigen la reposición De la luz Y están inquietos Por el nuevo sistema frontal Que se espera Para este fin de semana En la zona Así que estamos Muy pendientes De lo que ocurre Allá en Camarico En la región Del maule Cerca de Río Claro Bonita ciudad Avanzamos 6 de la mañana En punto Levántese con ánimo E informado Tras los prolongados Cortes de luz Registrados en gran parte Del país El Servicio Nacional Del Consumidor El CERNAC Anunció que se encuentra Oficiando a las empresas Proveedoras de energía eléctrica Las empresas involucradas Tendrán un plazo De 10 días Para informar al CERNAC Las razones De estos cortes prolongados Además de indicar La cantidad de clientes Afectados Desde el pasado viernes 16 de junio Se han registrado Distintos cortes Del suministro En al menos 10 regiones del país Debido al sistema frontal Que se hace presente En la zona central De nuestro país Que se hizo presente Y que va a estar Repitiéndose En los próximos días Asimismo Deberán plantear Los mecanismos A través De los que se indemnizará A los usuarios Afectados Sin embargo El director del servicio Ernesto Muñoz Aseguró que en estos casos La normativa exige Compensaciones Automáticas Correspondientes Al doble de la energía Que no se entregó El CERNAC Se encuentra trabajando En conjunto Con la superintendencia De electricidad Y combustibles Institución Que tiene la facultad Para sancionar Estas empresas Las que Según lo comentado Por Muñoz También deben responder Por los daños En los distintos Aparatos Electrónicos Así que vamos a estar Muy pendientes De lo que vaya a ser El CERNAC En esta Situación de los cortes De luz Está oficiando Los proveedores Eléctricos Ya 6 de la mañana 2 minutos De lo vemos en imágenes Confirmado El Papa Francisco Visitará nuestro país Entre el 15 y 18 de enero Del próximo año Una visita Que además Ya tiene su itinerario De ciudades Y que visitará El sumo potífice En el primer mes Del 2018 Iquique Santiago Y Temuco Son los destinos Escogidos Digo Por la iglesia Para la visita Del Papa Francisco Con los brazos abiertos Esperamos al Papa Dijo la presidenta Michelle Bachelet Frente a esta noticia Una visita Que se da A más de 30 años Del arribo De Juan Pablo II A nuestro país Una situación Que Está Algunos lo encontraron positiva Otros No tanto Pero Que visite Que visite El Papa Francisco Nuestro país Siempre va a ser Un hecho noticioso Y que Vamos a estar Cubriendo Ya Son las 6 con 3 Vamos a las calles Que es hora de tomar Contacto Con nuestro galán Ahí está Fabián Collao Tendrá frío ¿No? Ya está Está como más chinito Y ya Buenos días Fabián ¿Dónde se encuentra Amigo mío? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días Seba La verdad Que hoy día Está un poquito Un poquito más agradable Que ayer Ayer estábamos Congelados Pero Pese al frío de hoy Un poquito más soportable Que ayer Acá nosotros estamos En el mero Alameda A la altura De calle República Era un indigente Que se encontraba Con su pareja En el bandejón central De la Alameda Cuando pasa Un grupo De colombianos Y es ahí Este indigente Cuando les pide Un cigarrillo De marihuana Inmediatamente Se trenzan En una pelea Con este indigente Los sujetos Los aparentemente Colombianos Según La testigo Que estaba La pareja De la víctima Y a raíz De esta situación Uno de estos Extranjeros Habría sacado Un arma blanca Entre sus ropas Y habría apuñalado En el tórax A este indigente Inmediatamente Se van a la fuga Mientras tanto La acompañante De la víctima Llama a la ambulancia Quien traslada A este sujeto Hasta La ex Posta central Donde Pese a los esfuerzos En la ambulancia Este sujeto Llegó fallecido Hasta ese Centro hospitalario Inmediatamente Carabineros Comenzó a realizar Diferentes Perigios Con el fin De poder Identificar A los presuntos Responsables Pero hasta el momento Nada se sabe De hecho Se están analizando Diferentes cámaras De seguridad De la Alameda Para poder Identificar A los agresores El fallecido Luis Alexis Castillo Gutiérrez De 26 años El cual Presentaba antecedentes Tres Robos por sorpresa Amenaza Hurto Entre otros Delitos Como parte De los antecedentes También se dice Se dice Que estos sujetos Le podrían haber Por este sujeto Este indigente Habría intentado robar Un cigarrillo De marihuana Estos Aparentemente Colombianos Pero es parte De la investigación Que está llevando a cabo Carabineros Del sector Centro De Santiago Con el fin De poder Identificar A esta banda De que tosega Pendiente Oiga Lamentable Lo que ocurrió Ahí en el centro De la capital Y el llamado Si usted ve a personas En situación de calle Hay un número de emergencia Que usted puede llamar Para que Los puedan ayudar Fabián Vamos a estar en contacto Contigo Durante la mañana En tu mañana Así que un abrazo grande Y nos vemos En un ratito más Chau chau Igualmente Nos vemos Chau ¿En el tiempo? Sí ¿Cómo que no? Oiga Aquí me están puro peleando Un día que justo Estoy resfriado Mira ahí vemos Nuestra linda Estación central De trenes Mira se ve Muy bonita desde arriba 11 grados En la temperatura máxima Para el día de hoy La temperatura ahora Actual en este momento Cuando son las 6 con 6 minutos Es de solo 6 grados Así que Usted Lo decía Fabián No hace tanto frío Como ayer Que había que salir Tapado hasta la frente Pero hoy día salga Con una chaquetita Un poquito Menos gruesa Que la de ayer Si usted es friolento Póngase el chaquetón Recuerde que mañana Parte el invierno Así que Se vienen las precipitaciones Para el día de jueves ¿Cómo están los próximos 5 días? Ahí lo vemos Desplegado miércoles y jueves La misma temperatura 11 de máxima 8 de mínima Pero el día jueves A la hora del partido Va a estar lloviendo Así que muchas personas Lo más probable es que estén En sus trabajos Y si usted no sabe Cómo ver el partido Pongo 24 Estamos transmitiendo La Copa Confederaciones Completa Sin aplicación Completa Día viernes 12 grados Temperatura mínima 8 El día sábado 15 grados Elea un poco La temperatura máxima Y también la mínima 9 grados Y ya el día domingo Vuelve a caer También juega Chile 14 grados de máxima Con 7 de mínima Así que así van a estar Las cosas Durante la próxima semana ¿Le parece que Revisemos Facebook Live Señor director? Vamos a conversar Con la gente Que nos escribe En redes sociales Que es parte fundamental De 5.50 ¿Le parece o no? Vamos a hacer click En nuestra pantalla Super touch Ah, como estuve No, ahora no quiere Se puso nerviosa Ya Lucy Nos manda saludos Desde Copenhague Flaco Copenhague De Dinamarca Copenhague De Dinamarca Saludos desde Maipú Juan Carlos Poblete Rodrigo Saludos De Yayay La quinta región Elizabeth Nos manda saludos Desde Ancud Chile Chico Mira Luis Fernando Muy buenos días Sebastián Desde Copiapó Te saluda En Viña Mucho frío Lo dice María Angélica Marlene Dommelsen Dice que vamos a ganar Mira Saludos desde La Granja Nos manda Javier Borges ¿Quién más nos escribe? Oye, escríbenos ¿Cómo Está tu ciudad En esta madrugada? ¿Se hace frío? ¿Hace calor? Habían dicho Tengo frío Tengo calor ¿Qué más se veía? Tengo la guata Como un tambor Cinco años tenemos Waldo Corbalán Saludos desde Curicó Lilia Angélica Nos manda un saludo Desde Arica La ciudad De la eterna primavera Afortunada ella Que está allá Mire, caen los corazones Caen los me gusta Y todas esas cosas Saludos desde Olmue Grande Chile H.G. Lori Flies Olmue Que es una ciudad Que nos ha acogido En los últimos días Porque O sea, últimos días Últimos años Con el festival Del Guaso Ya Vamos con Son las 6.9 Vamos con noticias internacionales Señor director Para ir matizando Lo que ocurre acá En nuestro país Y en el extranjero Y mire Ahí vemos a ella La princesa Leia Porque Carrie Fisher Habría ingerido Cocaína Heroína Y éxtasis En la jornada Digo, previa A su muerte Ocurrido tras un infarto En un avión En diciembre Pasado Sin embargo Los análisis Toxicológicos No pudieron determinar Cómo estas sustancias Impactaron en la salud De la protagonista De Star Wars Y si afectaron De alguna manera Su fallecimiento Estos análisis Se tomaron Cuando ella Llegó al hospital De Los Ángeles Donde finalmente Falleció Hace poco Se reveló Una de las causas De su muerte Y fue una apnea Del sueño Sumado a una serie De otros factores Así que vamos a estar pendientes De la decisión final De lo que ocurrió Con la muerte De Carrie Fisher Y su participación En Star Wars Oigan Nos escriben Desde Yo-Yo Comuna de San Antonio Sin problemas De suministro de agua También nos escriben De Puerto Montt Todo bien De Conce Nos escribe Ignacio Que tiene su examen De derecho Ya Vamos avanzando 6 con 10 minutos Miles de personas Recorrieron las calles De la ciudad mexicana De Guadalajara En sus bicicletas Pero totalmente Desnudos Para celebrar La séptima edición De la cicletada Mundial nudista Los ciclistas Llegaron Con pinturas vistosas Para decorar su piel O con carteles Para llamar la atención De los automovilistas Y peatones Entre los objetivos Del evento Está que se respete Más a los ciclistas Que se considere Una bicicleta Digo Como un vehículo más Y se les otorgue Ese lugar Dentro de las calles Para evitar los accidentes Los participantes Pedalearon Por más de 2 horas Por distintos lugares De la ciudad Recorriendo un total De 20 kilómetros Mientras el resto De la población Contemplaba Atónita A los coloridos Participantes Están los ciclistas Nudistas En Guadalajara Oiga Vamos a ver Los diarios Que nos quedan Vamos a tomar Un poquito de Tecito Para sobrevivir Oiga Algunos dicen Que los que andaban Ahí eran de Guadalajara Ahorita Un poquito cortitos Ya Vamos con La tercera Fiscalía Acuerda Juicio abreviado Contra Giorgio Martelli Por el caso SQM Al lado El Papa Vuelve a Chile Un Papa Dijo Vuelve a Chile Después de más De 30 años Acá arriba Ven Arriba justo de la tercera Hay una foto Un dibujo De Charle Mariano Aránguiz Estaba cansado Así que le dije a Pisi Que me sacara A mí Y ahí está Valdivia Vuelve a hacer Albo Financiado Por los Sponsors ¿Qué más tenemos? No hay que los otros Son cosas Pequeñas Pero bueno Ahí está Lo de Valdivia De Charle Mariano Y por supuesto Que en todas las portadas De va a estar La visita de Francisco Acá a nuestro País Le dirán Francisco amigo El pueblo está contigo Le cantarán Mensajero de la vida En Poma Pancho Ahora Si era Poma Pancho Debería haber ido A la iglesia San Francisco En Valparaíso Por eso le dicen A Valparaíso Pancho Gancho Así que bueno Vamos con la cuarta Ahí viene Que está en portada En la cuarta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No Es Papa Porque es como Rodolfo Nuestro Papa Nuestro Pancho Visitará a Iquique Santiago y Temuco Entre el 15 y 18 de enero Formalizan a sujeto Que descuartizó A su amigo En Pucón Oiga pero Qué titular más contrastante Y arriba Caricuica Afila la lengua Para reventar La farándula Silena Aterriza Jorge Valdivia Con su señora Sus hijos Así que vamos a estar pendientes De lo que ocurra Pues reicemos Si hay algo entretenido Acá dentro de la cuarta O no Vamos a Ojear La cuarta Oye Escríbanos también En las redes sociales Si están O no Felices Con la visita de Francisco Oiga A propósito Y porque Siempre ha sido un tema Que nos pide la gente Sobre todo de Aysén Les vamos a contar Miren Con buzos tácticos Orientan búsqueda De los mineros Allá en Chile Chico Mirá Ahí ustedes pueden ver En la gráfica Ustedes pueden ver Esta es la laguna Laguna verde Aquí se produjo El desprendimiento Y un borde de la laguna Colapsó Y ahí se produjo La penetración de agua Hacia la mina En la parte superior De la zona Donde se hacen Todos los análisis Y además Los buzos Y botes Laboran justo Al borde de la laguna Los buzos tácticos Son cuatro buzos Del ejército Y dos de la armada Que trabajan En la zona Donde ocurrió El colapso De la mina Delia 2 Que dejó atrapados A dos titanes Operan en pareja Y ahí está El refugio No sé si lo grabé Martín Acercá Un poquito más Pedro Está rodó Ah está rodó Al fora Ahí está El puntito negro Ahí se refugio Ahí donde Podían estar Los mineros Ojalá Y esperamos Que estén En muy buenas condiciones Y ahí está Donde se produjo El desprendimiento En esta mina Delia 2 Los equipos Están operacionales Para los requerimientos De algún ingeniero Geólogo Geofísico Que necesiten Algún trabajo De exploración En el sector Del colapso De la mina Dice el teniente Coronel del ejército Gerardo Weiser Quien explicó La labor Que van a tener Los buzos Así que Ojalá Que estos buzos tácticos Nos traigan Muy buenas noticias Respecto a lo que ocurre Con los mineros Allá en Chile Chico En la región De Aysén Vamos a estar muy pendientes Sigamos quedando La cuarta Sigamos quedando La cuarta La cuarta Siempre nos da material Entretenido A ver A ver A ver A ver Mira Hablan de Alexis El motor Se está fundiendo Hablan A propósito de Lo que le pasó A Charles Aranguis Mira Yo voy a doblar El diario Porque esto Tiene más publicidad Que Tiene más auspicios Que 5.50 Ya Alemania Quedó tiritando Oiga Que yo doble El diario así Parece que le fuera A dar un gol Oiga Los teutones Vencieron Por 3 a 2 A Australia En un partido Que estuvo Bastante parejo A ratos Los germanos Vencieron Por un gol De diferencia A los Sosqueros Como le dicen A los australianos En un duelo Que cerró La primera fase Grupal O la primera Fecha de grupo En la Copa Confederaciones De nuestro Chile Querido Ahora nosotros Tenemos que enfrentar A los alemanes El día jueves A eso De las 2 De la tarde Y Sabe que El técnico De Alemania Joachim Loh Ese hombre Que se hizo conocido En el mundo entero Por rascarse la nariz Y hacer otras cosas A la voz A Chile Tanto Que dijo Que son Dentro De las mejores Selecciones Que hay Hoy En todo el mundo Así que Hay que ver Como los aguantan Los alemanes Y si el Que toman los alemanes Cerveza Ya Hay que ver Si el Pisco Sauer Vence la cerveza El día jueves Oiga Y a propósito De la selección Tenemos noticias O no Señor director Porque Luego del triunfo Ante La escuadra De Camerún La selección Volvió a los entrenamientos Y este hombre Que vemos ahí En imágenes Alexis Sánchez Llegó a la práctica Ahí A terreno Para Demostrar Que su tobillo Que fotografió Luego del partido Está Recuperado Lo importante Es que Si le volvió A los entrenamientos Claudio Bravo Y Alexis Sánchez Son Los jugadores Que van a estar Desde la partida Porque ya se han Recuperado De esta jornada Ahí vemos a Claudio Bravo Ejercitando su gemelo Izquierdo Para Ya estar disponible Para las órdenes Del técnico Juan Antonio Pizzi Macanudo Hombre que jugar En el Barcelona Al igual que Alexis Sánchez Y Claudio Bravo Y luego de la práctica Los muchachos Los jugadores Salieron Y tuvieron la mañana Libre Y los jugadores Tuvieron Tiempo para Hacer algunos Recorridos Algunos de ellos Salieron del hotel De concentración Para aprovechar De realizar compras Como vemos ahí Alexis Sánchez Que se trajo Una maleta blanca Llena de cachivaches Se vio A un Alexis Volviendo al hotel Con algunas bolsas Y a Claudio Bravo Que salió en compañía De su representante A conversar No sabemos Si sobre el futuro Del capitán Recordemos que Está ligado A Al AC Milán Puede ser que sea Nuevo arquero Del cuadro Rosonero Porque Don Aruma Estaría en La órbita Del Real Madrid ¿Cómo está la tabla? ¿Usted quiere saber Cómo estamos En esta Copa Confederación? Veámoslo En mi monitor De bolsillo Así está la cosa Mire Puntos Tres Para Chile Tres para Alemania Cero para Australia Cero para Camerún ¿Hasta ahí? Perfecto ¿Cuál es a favor? Dos Diferencia de gol Más dos Diferencia de Alemania Más uno Australia menos uno Y Camerún menos dos Y partidos jugados Uno Oiga Si llegásemos A empatar Con Si tres selecciones Por ejemplo Chile Alemania Y Camerún Australia Empatan en Puntaje Goles a favor Goles en contra ¿Sabes cómo se decide ahora? Porque es una nueva reglamentación FIFA Aparte del VAR Según las tarjetas amarillas Así que Si un equipo Tiene más tarjetas amarillas Tiene menos puntaje En ese Aspecto Para poder ser Deliberar Quien debe clasificar o no A la siguiente fase Así que Como está ahora la cosa Chile clasifica primero Segundo Alemania Australia y Camerún Quedan afuera ¿Sabes qué? Entre China, Alemania México y Portugal Para mí está el campeón De la Copa Confederación Se lo digo al tío Oiga Y uno que fue campeón Con Chile Está de regreso Es Jorge Valdivia Porque se confirmó Que va a ser El nuevo refuerzo De Colo Colo Luego de largas conversaciones Se llegó a acuerdo Los próximos días Se realizará hoy Se realizan los exámenes físicos Y mañana será la presentación El mago llega por un año y medio A Macul Con un sueldo mensual Que supera los 45 millones de pesos Este lunes Posteó en su cuenta de Twitter Un enigmático mensaje Al poner una carita Guiñendo un ojo E instaló la duda Sobre su posible Retorno Así que Al fin Para los Se hizo los exámenes Ayer Ayer en la tarde Y el 21 O sea mañana Va a ser presentado A la Europea Usted dirá ¿Cómo es a la Europea? Lo van a llevar al estadio El estadio van a abrir sus puertas Los hinchas van a poder Ir a ver A Jorge Valdivia Que retorna a Colo Colo No sabemos si va a jugar Con la 14 Que debutó En Colo Colo Con la 21 O con la 10 Así que hay que ver ¿Qué va a pasar Con Jorge Valdivia? Recordemos que El Mago jugaba en la selección Antes que Matías Fernández Con la 14 Y después que apareció El Mati Él se quedó con la 10 Ya Son las 6.20 minutos Estamos revisando la hora Por eso me agaché tanto Y es momento de Seguir con el deporte Pero esta vez Impulsado por nosotros Acá en 5.50 Y Televisión Nacional de Chile Aquí comienza Modo Fit Con la siempre guapa y talentosa Bernie Allen Vamos Hola, hola Hoy día le vamos a decir No le vamos a decir nada En realidad Le vamos a decir Que lo pase bien Con esta canción Vamos a recordar Aquellos tiempos Gloriosos De la Che Cuando la Che Tenía revolucionado Este país Por eso es un fan brasileño Algo parecido Y dice Baja Muy bien Vamos, vamos Vamos Vaya, vaya Y dice así Más que lo vienes Más que lo vienes Mira Y me muevo Muy bien Y dice Otro lado Y Hoy día El mensaje de hoy día es Pásalo bien Relájese Disfrute Y dice Pa Recordando Aquellos gloriosos tiempos De la Che ¿No? A Che Bahía Puerto Seguro ¿Y cuántos otros grupos Habían que nos hacían Paginar y pasarlo Tan bien como ahora? Va Muy bien, muy bien A ver cómo está este Grupete Que somos poquitos Hoy día Porque hacía frío Estaba lloviendo Pero llegaron igual Así que doble mérito Ahora quiero ver A velocidad de C Y dice Pa Y Pa atrás Escuchen el beat Eso es Va Al tiempo Y dice Dice Y Sin aliento Muy bien Muy bien Va Va Eso es Va Y A divertirse Pasarlo bien Eso Excelente Ya Ya Estamos de regreso Mientras Peter Languila Aquí pudo que se pasé ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Mejor que se resfrío ¿No? Ahí estamos luchando Comiendo un Calzón roto Bien Oye Quiero mandar un saludo A Juan Carlos y a Jimmy Que ayer me los topé Y abrazo para ellos Uno que A mis vecinos Miren que buena onda Conocer al vecino ¿A cuál estamos? Allá ¿A cuál? A cuatro ¿Sabes qué? Qué importante conocer a los vecinos Felicitaciones Yo lo conocía de antes Pero Nunca pensé que me iba a pedir una foto Oh Qué emoción Así que abrazo para todos Mi vecino Foto y autógrafo Yo soy como el chavo ¿Veamos el tiempo? Veamos el tiempo Oiga Haga clic a nuestro Oye Abrazo para Motocamp Que está enfermo Ay Que se mejore Está en pelarco ahí Oiga 6 es la temperatura actual No hace tanto frío Está como ayer Que había menos 2 Pero en el sur Está helado Helado Máximas de 7 De 8 No son No por ahí Ahí viene viajando Vengo de allá Estaba frío frío Por eso no estás con aquí Ok La temperatura máxima Va a ser 11 grados Y va a estar nubeladito Todo el día Así que Yo les voy a pedir un solo favor Me encanta la temperatura Todo Pero después me ponen El mismo video Me lo lupean Nada de cuento Que termina la temperatura Y me van a poner otra cosa No No Pero como Porque esos regalos No me los hacen todos los días Mira Oiga Cómo se llama el cantante La verdad El nombre No Dejémoslo como Chayán No Es que su mamá se enojó Cuando nació Se llama Elmer Figueroa Menos mal Ay Chayán Chayán Ya Vamos a los virales Póngale click a la pantalla Touch De ella me lo van a cambiar Ya Pero si está bueno No le basta con Este ramillete Que tiene acá En realidad estoy pidiendo mucho para hoy Ya vamos con los virales Y este ¿Qué está haciendo? Hablando por teléfono Ah Este es el Es como el Lip sing Justamente Y por supuesto ahí La que va conduciendo Está Ah Esta es la mamá con el cabro Que siempre Mira ahí va Twirking a la cámara Le dice Oye siéntate bien Cabro mía chica Ponte el cinturón Pero qué entretenido Viajar con él Pero qué entretenido viajar con él Oh no Mal no lo pasa Pero va llevando elementos No De a poco Ahora hay que decir que la mamá Se hace la lente Pero igual Alguien salió Oye este cabro Debe ser pariente de la Cami Seguro El primo Primo Esa es la mamá Te quitó los lentes La cara de la mamá Qué maravilloso Espérate pero asumimos que es la mamá Porque en una de esas del marido Y la tiene vuelta loca ella No no Creo que es la mamá ¿Para qué me estás llamando? Oye este cabro Si que viene con ánimo Y partió con el cinturón puesto Partió con el cinturón Después se des Desperfila Desperfila Ahora Sabe que es bueno Que cuando va manejando Y lo torean por el lado Se queda rabia Ah pero no Oye porque si van bailando Está bien No pero que le hagan un chico Ahora ya no Le hagan el meneito en la cara No 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 Ya es Y ahí ya se pasó un pavo ¿Vamos? Vamos al siguiente Oiga Los gatos siempre nos dan material Todos los días ¿Con qué se va a hacer un loro? ¿Con qué te está jugando? ¿Con qué está jugando con una peludita Como de lana o no? Oye ¿Qué le pasó? ¿Se aburrió? ¿Se pusieron música y todo? No es que baila un vals De Strauss Y está practicando para la Copa Confederaciones ¿Ve? Ah es Ahí está Pues es el arquero de Le tienen todos los juguetes La arquero de camino Ya vamos Oye Ahí salen los amigos Se bajó del auto Y se puso el traje de moto Mira Mira Este es moto Motocamp ¿Quién puede hacer esto? No quiero meter las patas ¿Sí? Dijémosle el incógnito El amigo incógnito El amigo incógnito Están practicando para modo fit Oiga pero ¿Sabe qué? A ver Le pegan o no Tienen más Tienen más ritmo Que manejando moto Ahora ¿sabe qué? Yo me pongo una máscara Me da Montero la cara Y puedo bailar igual Y a ver dele No No Vamos Está tapado Está tapado Nadie lo ve Está escondido Está escondido No Como los niños ponen un chitito Y juegan a la escondida No está Oye pero mira Bailan hasta abrazaditos Ah Pero no estábamos perdiendo La mejor parte Oye y bueno Para la bachata los cabros Un, dos, tres Cadera Sí Porque llevar el ritmo Con todo el aparataje ese No es fácil No Esa puta es súper rígida No es fácil Oye ya cachamos No Campeones Campeones Motocamp Que venga a bailar Ya cachamos Que el de azul Es motocamp Sí Todo el rato Pero mira Con el saltito No Lo máximo Ya Lo mejor es la Berlis Puede ser con la Cami Oiga cuando los gatos Se convierten En teclados Teclados Claro porque Usted sabe que Los animales siempre se ponen En el lugar Donde uno está Trabajando Y precisamente aparece Este gatito Que se llama Loncomilla Y está ahí No Pero siempre Ah no es rubio Ya bueno Ok Oliver Oiga Pero me sacaron Al gatito Y pusieron a Chayán Con eso terminamos 5.50 Y nos vamos Corriendo con Elmer Figueroa Adiós Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Ganar al tiempo Una batalla Pero tu boca Prepara una emboscada Y se me encarna En la mano Y se me hable de tu boca Y se me hable de tu boca